Este miércoles 25 de octubre organizaciones sociales, productivas, sindicatos, universidades y otros participarán en una marcha nacional que saldrá a las 9 de la mañana de la Plaza de la Democracia y esperan llegar a Casa Presidencial. A este movimiento se suma la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, para lo cual saldrán buses desde las 5 de la mañana. Vamos a desplazarnos a San José, hemos dicho, alguna gente dice, hagámoslo a nivel regional, nosotros no creemos en eso, nosotros hemos dicho, si hacemos a nivel de Pérez Celedón, algunos bloqueos, algunas marchas, vamos a perjudicar a nuestra misma gente. Entonces, el problema es quién tiene que resolverlo, ya hay Casa Presidencial, o el inquilino que tenemos ahí como presidente es el que le corresponde, entonces, él es el que tiene que sentir nuestro malestar. Más bien aquí la convocatoria igual, es para que la gente se incorpore, que vayamos, nosotros vamos a llevar una representación simbólica, estamos hablando de 100, 120 personas. ¿Por qué es simbólica? Digo, porque Pérez Celedón, al igual que en muchas regiones del país, estamos en plena cosecha de café, entonces, tras de que los precios de café están muy malos, no podemos dejar que se nos caigan los poquitos granos que tenemos, entonces, realmente, estamos llevando una representación. Estamos saliendo el próximo miércoles a las 5, 5 y 15 de la mañana, acá en Upiap, aquí pueden llamar, anotarse, aquí los anotamos en lista, y van a tener el campito en buses, y también vamos a colaborarles con un poquito de alimentación, para que la gente que vaya, vaya en buenas condiciones. La invitación es abierta a todos los productores para que se sumen a lo que denominan, como una lucha país. Nosotros aquí, si bien es cierto, somos una organización que defendemos el sector, lo vemos como tal. Esta lucha no es solo de Upiap, esta es una lucha país, y hay mucha gente que no está en Upiap, que se ve perjudicada. Entonces, aquí vemos las cosas con mucha amplitud, no tratamos de dividir, somos agricultores iguales, no importa si están en Upiap, en otras organizaciones. Sí, la idea es que las organizaciones nos unamos, y hagamos un equipo para la logística, el traslado, que cooperemos, pero no necesariamente tienen que ser afiliados nuestros. Es más, estamos coordinando con las asociaciones de frijoleros, para ir juntos, ¿verdad? Entonces, aquí es un llamado a todos los que estamos en el sector agropecuario, que realmente sentimos que tenemos que defender lo poquito que nos queda, porque nos están quitando nuestro medio de su existencia, realmente. Los sectores que conforman la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, indicaron en un comunicado que protestarán ante las políticas públicas del gobierno, y sus alianzas en la Asamblea Legislativa en favor de la defensa del Estado Social de Derecho, en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense. Una marcha, manifestación, marcha a nivel país, habemos más de 50 organizaciones haciendo la convocatoria. Esta es una marcha, si bien es cierto, estamos de lleno el sector agropecuario, pero que involucra a todos los demás sectores, llámese educación, llámese la parte de salud, llámese la parte de las organizaciones sociales, asociaciones de desarrollo y todo, para expresar un malestar que tenemos a nivel país, de que se están queriendo hacer cosas que no van en la parte social de este cantón. O sea, nosotros como sector agropecuario lo tenemos muy claro, o sea, necesitamos una política de Estado, decimos no alianza del Pacífico por toda la afectación que nos va a traer al sector agropecuario, no a más tratados de libre comercio, que el mismo presidente y su ministro del MEI que está avisando, o está queriendo con Emiratos Árabes, con los países de transatlántico, Nueva Zelanda y otros, de querer más apertura, con un abandono total para el sector agropecuario nuestro. En la OPIAP consideran que hay varias decisiones que pueden afectar el sector agro. Y aquí hay que ser muy claro, cada mercado, cada producto que viene al país, viene a quitarnos el mercado que tenemos los pocos agricultores que quedamos. Y los números son bastante escalofriantes cuando decimos que hemos bajado de ser el 70% de la población del país que se dedica, o depende del sector agro, los números que dicen es que hoy en día somos el 12% apenas, y en las zonas rurales el 30%. O sea, la población de Costa Rica, solo 12 personas se dedican al sector agro. Y cada día vamos disminuyendo. ¿Por qué? Porque no tenemos ese apoyo que el sector ocupa. Nosotros siempre hemos dicho, no necesitamos regalías, necesitamos que nos dejen trabajar. Este miércoles la OPIAP se desplazará a San José al Movimiento Nacional.